...con 41. Dale, Andy, te vemos. Habla la ministra Barbaz sobre dengue. No haya casos de dengue y esto nos lleva también al contexto regional a estar alerta y a profundizar todos los sistemas de vigilancia y de búsqueda activa. Cuando uno evalúa el contexto a nivel nacional, recordemos que el último brote fue en el 2019-2020, en donde realmente ha tenido un gran impacto y recordemos que ese impacto de ese brote fue también en contexto de pandemia de COVID, en donde también se complejizó no solamente la búsqueda de febriles, sino todo el trabajo de descacharrado y el trabajo comunitaria, porque también se nos dificultaba mucho ingresar a los hogares, recordando siempre que el rector, que es el Aedes aegypti, es un mosquito domiciliario que lo vamos a encontrar adentro de nuestros domicilios, por eso es tan importante estas actividades de prevención. Y cuando uno repasa en lo que fue en estas últimas semanas, veníamos con casos de dengue importado, tanto en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, en la provincia de Corrientes, Mendoza y San Juan, y ya a fines de año, es decir, en estas últimas 15 días, en estas últimas 2 o 3 semanas, cuando ya se empieza a detectar casos de dengue autóctono, no solamente acá un caso que se ha detectado en Córdoba, sino también en Cava. Y esto también empieza a encender otro tipo de alerta y otro tipo de vigilancia intensificadas, haciendo foco específicamente en Córdoba, esta vigilancia que nosotros tenemos integrada de arbovirus, en donde no solamente estudiamos dengue, sino también zika, chikungunya, encefalitis de San Luis, es decir, de una manera integral a los arbovirus. Fíjense cómo fue toda nuestra evolución desde el 2009, en donde tuvimos el primer gran brote de dengue, que también ese año coincidió con el brote, con la pandemia de H1N1 de influenza, luego en el 2013, en el 2015, en el 2016, y el último gran brote de dengue que hemos tenido por primera vez casos fallecidos asociados a dengue en nuestra provincia. Y por eso es tan importante no subestimar a los casos, instar a la población a, por un lado, el saneamiento y el ordenamiento ambiental dentro del domicilio, y vuelvo a enfatizar que es un mosquito domiciliario, por eso es tan importante no tener contenedores de agua, tener el pasto cortado, actividades como fumigación masiva, no tiene impacto si lo utiliza específicamente para algunas acciones, y en eso tenemos que ser muy claros. Y en esto, fíjense que también, como en esta vigilancia, se ha ido detectando, desde chikungunya, zika, y otros barbovirus a lo largo de este tiempo. En la próxima podemos ver cómo ha sido en la última temporada, donde está el mapa tanto de la ciudad de Córdoba como de toda la provincia, en donde se han visto casos de dengue en toda la provincia, por eso es tan importante la vigilancia también, y el manejo que tiene cada uno de los municipios, el manejo que tiene cada uno de los ciudadanos. Yo nunca me voy a olvidar uno de los brotes anteriores que fuimos con Laura, en una localidad muy chiquita, donde tenían la costumbre de juntar agua de lluvia en baldes, porque el agua de lluvia era mucho mejor para regar sus plantas, y justamente, bueno, lo que se estaba favoreciendo era ser criaderos de mosquitos dentro de nuestro mismo domicilio, sin ninguna malintención de ese vecino, pero hoy ya tenemos mucho recorrido, digamos, en lo que es la prevención de dengue, donde desde una tapita que dejamos, hasta no limpiar adecuadamente el bebedero de nuestros perros, de nuestros animales, hasta seguir teniendo plantas acuáticas, hoy ninguna casa debería tener plantas acuáticas ni adentro ni afuera. Esas son las medidas más simples y las más efectivas. Y siempre tener el pasto cortado, es decir, no nos tenemos que fijar el charco de agua que tenemos en la esquina de nuestro barrio, sino cómo tenemos adentro de nuestras casas y de nuestros patios. Entonces, fíjense en lo que fue en el 2020, en donde en el interior hubieron más de 1.200 casos de dengue autóctono y 57 importados, en donde en la ciudad de Córdoba afectaron a más de 27 barrios, en donde circularon los dos serotipos, dengue 1 y dengue 4, que eso también es un dato epidemiológico importante a la hora de evaluar el contexto sanitario. Entonces, actualmente, esto es todo este año, en el 2022, en donde se notificaron como síndrome febril y asociada a arbovirus, 197 personas, en donde hemos tenido casos importados, 4 casos de dengue importados asociados a Brasil, y en estas últimas semanas, en donde se detectó este primer caso de dengue sin antecedentes de viaje, una persona joven que consultó por un cuadro febril a un centro de salud privado, y lo importante de esto, de haber consultado tempranamente y de que el centro lo haya notificado tempranamente, porque recordemos que hay acciones específicas ante la sospecha, nunca esperar confirmar un caso, sino que se actúa con la fumigación, con el descacharrado, y la búnker activa de los febriles, no solamente de esa casa, sino de, hay todo un protocolo de acción, que ya lo va a explicar Laura. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud, el hecho importante es que se ha detectado el primer caso de dengue autóctono, es decir, que no lo ha traído nadie por una cuestión de viaje, sino que es autóctono, lo que ha llevado a cabo, lo que ha llevado, mejor dicho, como consecuencia, que la Ministra salga a explicar este tema, y que obviamente se profundicen las medidas de precaución. Bueno, esto está ocurriendo allí en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, donde se están dando, obviamente, todos los recaudos y todas las políticas que va a tomar la provincia al respecto. Bueno, 10 de la mañana con 47, la policía ha armado...